Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los youtubers videntes, los lectores de los irreverentes y los seguidores del canal El Ventilador. Vamos a hacer como noticiero de break, porque esto va a dar tela para cortar mucho tiempo. Esta semana, estamos hablando de la primera semana de agosto, comienza con este hecho o este episodio. El Tiempo, el periódico El Tiempo, dijo que según la fiscalía hubo coimas por más de 30 mil millones de pesos. Se calcula 10 millones de dólares repartidos, según el tiempo, en el primer semestre de 2010, es decir, en el gobierno del presidente Uribe. Nosotros no tenemos rabo de paja y podemos acercarnos a la candela. El presidente Uribe ha sido muy enfático en que quien haya cometido delito, quien haya pervertido la función pública dentro de su gobierno, tiene que confesar, contar, decirle a la opinión pública, o incluso si tuvo contratos lícitos, válidos, legítimos, con esa empresa corruptora, pues que lo diga también. Y entonces dice el periódico El Tiempo que a altos funcionarios de esa época, uno de ellos residente en Estados Unidos, hasta hace poco habría recibido de Odebrecht una mesada, es decir, como una mensualidad, un salario, a cambio de su silencio. Obviamente, pues se está refiriendo a funcionarios de Uribe y entonces el presidente ha hecho una enérgica declaración. Dice así en los irreverentes en julio 31, luego de la publicación, el presidente Uribe ha conminado públicamente a sus exfuncionarios para que salgan a aclarar el asunto. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario exigió que si alguien de mi gobierno o candidato afecto recibió dinero de Odebrecht, estamos en mora de que lo hubiera dicho. Minutos después, en otro Twitter, dijo el presidente Uribe, pregunto, en 2010, ¿quién o quién es ex? Es decir, exfuncionarios, acuérdense que hay 140 caracteres, entonces hay que poner muy resumidita la expresión. ¿Quién o quién es ex de mi gobierno o candidatos afectos, candidatos presidenciales, recibieron dinero o tuvieron contratos con Odebrecht y cuál la causa? Mientras tanto, y al contrario, el presidente Santos pretende pasar de agache, pues no va a poder pasar de agache. Aquí, en el tema de Odebrecht, hay que insistir, nadie podrá pasar de agache, porque este es el primer gran caso en la historia de la humanidad, rompe la historia, en el que una empresa corruptora, una empresa de corrupción, de obra pública, situada en Brasil, matriz Brasil, con tentáculos y extensiones en más de 22 países, dejó una trazabilidad absoluta de sus delitos y por lo tanto, tarde o temprano se sabrá. Tanto es así que Odebrecht, todos los, el empresario, principal, el dueño, sus funcionarios, sus abogados, están cantando, son los nuevos pavarotes y por lo tanto, tarde o temprano se sabrá. Por ejemplo, esos 10 millones de dólares o 30 mil más o menos millones de pesos que se dice que se pagaron en el primer semestre del año 2010, tarde o temprano, la justicia, bien sea la colombiana, bien sea en Europa o en los Estados Unidos, logrará encontrar el hilo conductor hacia los receptores de esa suma multimillonaria de corrupción. Por lo tanto, señor Santos, deje de negar, la Fiscalía pronto va a imputar a su gerente del año 2010, seguramente al del año 2014 y usted tendrá que rendirle cuentas ante la justicia, tarde o temprano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y hasta un próximo informe o hasta una próxima nota. ¡Gracias!